Hace tres meses el ICE Colby comenzó a brindar el servicio de cablevisión en Pérez Celedón y cada día son más personas que lo buscan por su calidad y contenido. Precisamente funcionarios de la institución estuvieron presentes durante la segunda expo construcción PZ que se llevó a cabo el fin de semana en la feria del productor generaleño. En cuestiones de televisión, televisión digital, internet, realmente creo que Pérez Celedón se siente muy complacido con la apertura nuestra porque el cliente realmente desea estos servicios. Lo que es el internet, la televisión digital, lo ha aceptado de una muy buena manera. Y bueno, la competencia ha notado el cambio y como le comento ha sido muy muy bueno y cablevisión es lo que quiere, llegar a todos los lugares de Costa Rica, traerle lo mejor en contenido, lo mejor en internet, en telefonía y para eso vamos. Si una persona está interesada en el servicio, ¿cómo se hace? La captación de clientes lo realizamos de varias maneras, con el call center, redes sociales y con nuestra fuerza de ventas también, vendedores que visitan a los clientes en los centros comerciales, en las casas y de esa manera, bueno, tratamos de que se nos adquieran nuestros productos. ¿Qué diferencia a Cablevisión de las demás empresas? Creo que Cablevisión es la única empresa a nivel nacional que marca esa diferencia en contenido, servicio al cliente y calidad. O sea, por eso creo que la gente debe tener nuestro servicio, por calidad, contenido y el servicio al cliente que manejamos. ¿Canales? Me imagino que... Efectivamente, en contenidos, canales exclusivos que la competencia no maneja, solamente pues nosotros y este... y sobre todo la calidad, la calidad, o sea, esa estabilidad, ese confort que le da a los clientes de tener nuestros servicios. ¿Y en los montos para pagar también necesarios? En los montos, montos muy competitivos, inclusive creo que somos uno de los más cómodos a nivel nacional. Y es que desde el 25 de septiembre, Televisora del Sur Canal 14 ingresó a la grilla de programación de los servicios Colby TV Digital. Nos pueden ubicar en la categoría regionales por medio de la frecuencia 1.200. Tenemos la virtud de tener este precioso canal para que nuestra gente acá en Pérez Cedón lo disfrute con su calidad de contenidos que transmiten. Inicialmente se ofrece únicamente en la red de cobertura de Cablevisión en Pérez Celedón. ¡Gracias!